Esto está grabando, mira que tronco de casa, mira comida, mira que aquí hay, un chef especial en China, para poner a todos al mundo a gozar aquí, esto es tremendo padre y papá, como me lo merezco yo, porque sale eso bien temprano, mira la gente como están de bonitas, ok, yeah, Sancho, mira que lindo, esto es como una salita, la gente, mira como están la gente bien bonita, es el compañero Luis que trabaja aquí